Futbolistas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer y un gusto, un honor saludarlos como siempre en este que es su canal. Yo soy Santiago Mayo y hoy hablaremos de un tema que aunque ahorita no nos interesa mucho, por lo menos a los medios convencionales, a ti sí te debe interesar muchísimo como lo hace a mí. Y te has preguntado, ¿quién carajos heredará la portería de la selección mexicana? ¿Quién se ha encargado de foguear muchachos, de invertirle a fuerzas básicas? El portero es 1-1 y nomás 1. Ahora, Talavera, Cota, Ochoa, Ochoa intocable, no quieren soltar la portería de la selección mexicana. Por el contrario, hay un muy buen talento de México que ya todos lo conocen, que hasta tiene su doble en TikTok, que es Carlos Acevedo. El arquero del Santos Laguna pide a gritos una oportunidad con la selección mexicana, pero de verdad, ir al Mundial, por ejemplo. Está muy lejos de hacerlo. ¿Cuánto cuesta Acevedo? Por cierto, hay equipos que por ahí o periodistas que lo ponen en Europa. Vamos a dar una idea de cuánto cuesta para seguir los pasos de Gudiño, que algún día jugó la Champions League inclusive. Porteros mexicanos en Europa, muy pocos, pero también en México, en México, siempre antes era defensa central, centro delantero, ahora con esta bandada de extranjeros, siempre se ocupan de tener porteros y la selección está olvidada. Y Ochoa, Ochoa, contento, encantado, bloqueará el portero de los rulos a Carlos Acevedo. Te tengo todo en el bar. Yo soy Santiago Mayo, dentro del bar. Hola, favoritos, ¿cómo están? Yo soy Ivette Flores y estoy muy contenta de estarlos viendo en otro video. La trivia que les traigo hoy habla de datos históricos de la Copa Mundial. En la historia de las Copas del Mundo han habido dos trofeos. ¿Cómo se llamaba el primero? Opción A, Jules Rimet. Opción B, Trofeo Mundial. Opción C, Henry Deloney. O la opción D, Trofeo de la FIFA. Yo los veo en un ratito con la respuesta correcta. Ahora sí seguimos contigo, Santiago. ¡Feliz año 2022, por cierto, a los que no lo sabía, saludos! ¿Cuánto cuesta en este momento Carlos Acevedo, los que le prometí desde el principio? De acuerdo al portán Transfermark, que es la joya de la corona en las transferencias, el precio del portero del Santos Laguna en México llega a 7 millones de euros. En pesos sería algo así como 162 millones. Así que bueno, Carlos Acevedo está en un precio muy razonable, en una edad muy buena, como para que pueda emigrar a Europa en los próximos años. Por cierto, hablando del tema de selección, independientemente si puede ir a Europa o no, creo que es material. Y claro que él quiere ir a la selección mexicana. Acevedo, arquero del equipo de Torreón, tiene claros objetivos para este 2022, porque todos hacemos deseos de año nuevo, aunque más de la mitad no los cumplamos. Y es que en el torneo Clausura planea tener un muy buen desempeño. Además jugará la Champions, pero de CONCACAF, que es casi lo mismo. El lagunero, que por cierto es nativo de ahí donde juega el Santos, no esconde sueños de formar parte de la selección mexicana, quiere vestir la camiseta verde, blanco y rojo, bueno, en color negro como juegan los porteros, y ser figura y además ir ya al Mundial de Qatar 2022. Es decir, tener un buen torneo, tener una buena CONCACAF y tener un buen mundial. Esos son los deseos que tiene Carlos Acevedo. Es que dijo, los sueños y las ilusiones siempre están en mi mente y en el corazón. Tengo que trabajar por ese lugar que tanto anhelo y que tanto he querido desde niño. No hay más que trabajar, 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 disfrutar de estos campeonatos previos al Mundial. Es decir, él se quiere preparar en la Liga MX y en la CONCACAF para ir al Mundial. Ya en el 2022, no que para el otro proceso del 2026, no, ya. Carlos Acevedo es consciente de que el primer semestre de los laguneros será un buen reto con el Santos Laguna. Bueno, porque viene nuevo técnico, está Pero Caixinha, hay muchos retos individuales y grupales, pero el portero es así, vive o muere solo. El equipo puede ir en último lugar y el portero ser muy bueno, el portero en primer lugar, etc. También decía que es muy exigente consigo mismo, decía, es muy importante mantener el cero con la mayoría en el torneo, seguir con el liderazgo y esa efectividad que busco en todos los partidos. Y los objetivos con el club son ganar CONCACAF y la Liga, es decir, el Santos va por las dos cosas. En selección debe seguir trabajando para ganarme un lugar, explicó. Estas declaraciones las dio para un medio convencional, aquí se las leo simplemente para que no haya problemas del copyright y demás. Santos tuvo cambio de técnico, ahora estará Pedro Caixinha y no abona tampoco muchísimo después de la señal de Guillermo Almada. Sabemos que el Tata Martino tiene ciertos técnicos en la Liga MX que pues son de su confianza, digamos, o que le recomiendan jugadores, sobre todo extranjeros, sino pregúntenle a Funes Mori del Monterrey. Y precisamente Pedro Caixinha no es muy amigo tampoco de Tata Martino como para decirle, oye, llévate a Acevedo a la selección. Así que hasta aquí estamos claros, ¿no? Acevedo quiere ganar todo con el Santos en México y además quiere ir a la selección mexicana. El problema, que por cierto no es nada pequeño, es muy grande, que para muchos, incluido yo, tiene mucho que mejorar como portero porque, bueno, la experiencia te lo va dando, hay que estar trabajando, hay que, es cierto, si no estás en un equipo que compite año con año, pues por supuesto que te van a llegar más, eso te puede hacer lucir, pero también tener errores, tener ritmo, etc. Es titular en el Santos indiscutible, eso le da mucha, mucha tranquilidad, pero por qué no también pensar en salir a Europa. Es muy difícil para porteros y técnicos hacerlo, pero creo que Acevedo tiene la calidad y la edad para hacerlo, además de que el precio, ya lo dijimos, 7 millones de euros, es muy, muy accesible. Pero además de la calidad, del respeto, dejar las porterías en cero, ir a Europa, todo, Carlos Acevedo tiene un problema mayúsculo, muy, muy grande, y es que Guillermo Ochoa es el problema dentro del vestidor de México y obviamente de los porteros. Este jugador es líder dentro del vestidor de la selección mexicana y generaría que, obviamente, hay malestar por parte de los históricos, donde en la portería está Guillermo Ochoa, y dice que, según esto, después del 2022 se retirará del tri. Entonces ya tenemos dos versiones encontradas, ¿no? Ochoa no quiere dejar la portería, se va a retirar después del 2022, aunque no descarta llegar al 2026, pero por otra parte Acevedo quiere estar en el Mundial del 2022, pero no se quiere ni Ochoa Acevedo, y Acevedo pues tolera Ochoa, pero la verdad es que está por encima de él, porque las marcas de la selección pagan por tener Ochoa ahí. Y precisamente no hay que llevarlo de titular, pero creo que Acevedo debería de ir. Y es que Ochoa, en la entrevista para W Deportes, expuso que este Mundial de este año 2022 sería el de su retiro, por lo menos de la selección mexicana, pero no del fútbol. Sin embargo, el portero consideraría seguir el proceso para United 2023, porque el Tata Martino así se lo pidió. Ya saben que United 2023 es México, Estados Unidos y Canadá que organizarán ese inédito mundial de muchas elecciones y demás. El Tata y Ochoa serían quienes compliquen el tema de Carlos Acevedo para que se suba a la selección de México, ya que hizo todos los méritos, pero en el tri la prioridad siempre está en las vacas sagradas y en la portería siempre están con Ochoa. Así que, aunque el Tata no va a ser eterno, esperemos en el banquillo de la selección mexicana y Ochoa ya anunció que tampoco va a ser eterno en la portería de la selección mexicana, por lo menos para este año, Carlos Acevedo, yo creo que vete sentando, porque creo que no te van a dejar jugar ahí. Jugar, ¿eh? Puede ser convocado, puede ser tomado en cuenta, pero por lo menos para ir al Mundial, muy difícil. Pero sin duda, le estaremos dando seguimiento a este tema. Vamos con Ibedo y la tri. Futbolistas, regresamos con la respuesta de la trivia de hoy. Les recuerdo la pregunta otra vez. En la historia de la Copa del Mundo, han habido dos trofeos diferentes. ¿Cómo se llamaba el primero? Y la respuesta correcta es Gilles Rimet. La Copa Gilles Rimet fue el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol hasta 1970. En esta edición, Brasil la ganó al haber logrado el campeonato por tercera vez. Su imagen es una alegoría de Nike, la diez agriega de la victoria, con alas estilizadas. La figura tiene los brazos levantados y sujeta una copa de forma octagonal. Tiene una base de mármol sobre el cual se incrustaron los nombres de los campeones en pequeñas placas. Medía unos 30 centímetros de altura y tenía 3.8 kilogramos de plata esterlina enchapada en oro. Su peso total es de 4.5 kilogramos. Su precio se estimó en 50 mil francos. Muchísimas felicidades a todos los superistas que te dieron la respuesta correcta. Yo soy Ivette Flores y los veo en la siguiente trivia. Gracias Ivette, gracias a todos los que participaron en la trivia. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades a los que le atinaron. Feliz año 2022. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Aquí están mis redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima. Soy Santiago Mayo. Fuera del bar. Fuera del bar.